Messi rompe el silencio, además Laporta abusó de Messi y reunión secreta Barça, Madrid y Juve. ¡Gambeteros! Messi rompe el silencio y Ter Stegen le dice sus verdades. El tema de Leo está a todo lo que da y sin duda toda la semana hablaremos del tema, pero esto te lo contaremos más adelante, porque en el mundo del fútbol también hay otras noticias, como el jugador que ya le dio el sí al Real Madrid, pero claro, hasta el 2022. Eduardo Camavinga ve con buenos ojos la llegada al conjunto blanco con calidad de libre, y claro que a esto le gustan los merengues. Un jugador con la calidad de Camavinga pocas veces se ve, y de acuerdo al medio Transfer 20, el centrocampista del Rennes tiene propuestas de varios equipos top, pero ya decidió y jugará en el Real Madrid, en cuanto termine su contrato, así que poco a poco los sueños del Florentino se van cumpliendo. Pero el Atlético de Madrid no se queda atrás, pues están cerca de anunciar a su bomba de este torneo, y no es nada más y nada menos que Rafa Mir. Este jugador ha sido deseo del Cholo Simeone para reforzar su delantera, quien haría dupla con Luis Suárez para generar espacios y adueñarse del área rival. Este jugador ya había sonado para equipos como el Sevilla y varios más de la Liga Española. ¡Se vienen grandes cambios en España! ¡Bienvenido a tus gambenotas! Y ya que estamos hablando de España, la Roja jugó en la final del fútbol olímpico, y se enfrentó a un Brasil que también buscaba colgársela de oro. El primer tiempo Brasil se vio más dominante que España, y claro que capitalizó en los últimos segundos del primer tiempo. Coña aprovechó una serie de errores de la defensa española, y con una gran definición se abrió el marcador. Lo que hay que resaltar es la participación de Dani Alves, que nunca da un balón por muerto. Simplemente impresionante. Siguen pasando los años y su calidad sigue intacta. Todo parecería indicar que era el final de España, pero al segundo tiempo los ibéricos mostraron su calidad, y Mikel o Yarzabal se mandó un golazasasazo al 60, dándole vida a los españoles y llevando el partido a la larga. En los tiempos extras, las piernas de algunos de los jugadores de ambos equipos se movían más por pasión que por energía, pues el cansancio era notable. Pero ninguno claudicó, y siempre mostraron actitud. Pero no hay dos de oro, y con gol de Malcom que aprovechó error tremendo de Vallejo en el minuto 108, Brasil se llevó el oro olímpico en el fútbol. Brasil es bicampeón olímpico. En Barcelona hay reunión secreta en Cataluña. Florentino, Agnelli y Laporta se reunirán de manera secreta, y nadie sabe cuál será el tema a tratar. El regreso de la Superliga, medidas contra la UEFA, hay que estar pendientes, porque cuando tres potencias como la Juve, el Madrid y el Barcelona se reúnan, el fútbol puede temblar. Es hora de hablar del tema Messi, pues Ter Stegen le dijo sus verdades. Es un secreto a voces que la relación de Leo y Marc-André no era la mejor. Incluso rumores de empujones y peleas en los entrenamientos se dieron más de una vez, pero aún así Ter Stegen se quiso despedir. No dio mensaje con Luis Suárez, por ejemplo, pero con Leo sí tenía que decir adiós el portero alemán. Ter Stegen declaró que Leo es el mejor del mundo, pero eso sí, en su despedida en redes sociales no se guardó el decir sus verdades. Que sí, ellos sí tenían desacuerdos. Estas fueron sus palabras. Aunque de vez en cuando no compartíamos la misma opinión, siempre íbamos a la misma dirección. Con este mensaje, Marc-André toma el tema de sus discusiones y lo pone sobre la mesa, pero también deja claro que eso queda a un lado, y entre las despedidas a Leo, no hay tan sincera como el gracias con el que termina su mensaje. El mensaje continúa de esta manera. Leo, ha sido un placer haber jugado contigo durante todos estos años y vivir muchas alegrías importantes respecto a momentos y títulos. Cada uno de nosotros creció como persona más allá de ganar o perder. Gracias. Piqué por su parte le pidió a Leo volver con estas palabras. Ahora te vas, pero sé que un día vas a volver. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta ya donde vayas y sigue ganando como solo tú sabes hacer. Aquí te vamos a extrañar. Te quiero, Leo. Por su parte, la salida de Leo no ha ayudado a Laporta para nada. Y ahora diversos medios señalan que Laporta abusó de Messi. Así es. El directivo según esta teoría lo habría utilizado a la imagen de Leo como promesa de campaña, pues había declarado que tenía el plan perfecto para renovar a Leo y no afectar la economía ya golpeada del club. Al final, ni plan, ni Messi, ni nada. Laporta usó a Leo y a su imagen. Señalan los medios españoles. Y el adiós de la pulga es su primer gran fracaso. Uno que puede pesar. ¿Creen que usar a Leo fue plan de Laporta o solo se le escapó de las manos una promesa que no pudo cumplir? Y mientras todos se despiden y se siente la melancolía en el ambiente barcelonista, Messi ha decidido romper el silencio. Así es. Leo ya dio fecha y esto es histórico. Messi se va y por fin hablará en una rueda de prensa dolorosísima que marcará el fin de una era. Mañana a las 12 horas, horario europeo, habrá rueda de prensa en el Camp Nou, donde por fin tendremos la versión de Messi de lo que está pasando. El jugador argentino tomará la palabra después de la noticia del año y el medios puerta asegura que Leo y su familia están destrozados. Así que seguro habrá lágrimas. Y claro, en nuestras gambendotas de mañana tendrás todo a detalle de las palabras de Messi.